Hola, soy Damián. Tengo 20 años. Mi pasión es el periodismo. Soy el Partido de San Fernando, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y esta es la intro del vídeo. Bienvenidos a este segundo vlog y es un vlog muy especial. Les explico por qué. Como les dije antes de la intro, mi pasión es el periodismo y quiero contarles una pequeña historia. Les quiero contar, no cómo se hace el periodismo, sino cómo llegué yo a estar y pertenecer al Grupo Krónica, que es el diario Krónica y su página web deportiva que se llama depo.com. Entonces, para que se entienda un poco la historia, tenemos que situarnos en el 2019, donde yo estaba cursando el segundo año de la carrera de periodismo deportivo. Más o menos en marzo del 2019, empecé a cubrir el equipo femenino de Boca. Me enamoré por completo del mundo de los equipos femeninos, a tal punto que decidí dedicarme de lleno a eso. Y además, pongamos en contexto, el torneo femenino no tenía tanta difusión. La mayoría de los medios que cubrían eran medios autogestionados o periodistas freelancers directamente. ¡Ew! Gracias por seguir viendo el video. ¿Por qué no te suscribís? Me darías una mano enorme. ¡Listo! ¡No muerto más! ¡Gracias! Cuestión que en agosto, en el cierre de la temporada 2018-2019, fue un partido importante. Boca ya no tenía chance de ser campeona, pero se jugó un partido recontra importante. Por lo que decidí contactarme directamente con el grupo Krónica. No tenía conocido, no tenía nadie dentro de Krónica, así que ¿qué hice yo? Lo que hice fue entrar a lo que era el Instagram del diario Krónica y empezar a buscar a la gente que el diario Krónica seguía. ¿Y esto por qué lo hice? Porque toda persona que trabaja en un medio lo pone en su descripción y generalmente pone lo que hace también. Entonces, yo me puse a investigar. Fue una investigación que duró aproximadamente dos días más o menos. Sí, dos días ponele. Y encontré a uno de los editores del diario Krónica y me contacté con él. Y acá me detengo un segundo. Si sos periodista o estás estudiando periodismo deportivo, tenés que hacer cara dura. ¿Sí? No es que no te quede otra, pero te va a facilitar mucho las cosas. Entonces, me contacté con esta persona y le explico toda la situación. Entonces me dijo, sí, dale, hacete la nota que la subimos a la web. No al diario, en papel. Yo quería llegar al diario. Pero bueno, para llegar al diario o para llegar a tu objetivo, tenés que pasar primero por otros lados que capaz no te gustan tanto. Entonces, me tomó la nota. Fui a cubrir ese partido recontra contento. El partido salió de 10. La cuestión es que hice la nota, se la mandé. Al día siguiente la subió, todo perfecto. Así que yo quería llegar a, antes de que se termine, el diario en papel. Quería tener una nota mía. La verdad es esa. Y yo lo que tenía hecho, había dedicado un mes y medio, dos meses de mi vida, a ver qué cosas no tenía crónica. Ni en su diario, ni en su web. Y todas esas cosas me las anoté. Y después armé una propuesta de trabajo. Entonces, cuando por fin llega el momento del lanzamiento de la nueva temporada, demandé esa propuesta de trabajo por mail. La cosa es que no solamente leyó la propuesta, sino que también le gustó la propuesta. Y yo no lo podía creer. De verdad, no lo podía creer. Segundo año de la facultad y ya estaba a punto de escribir para un medio grande. Dije, wow. No podía creerlo. Sinceramente no podía creerlo. Cuando me responde esta propuesta de trabajo, organizamos un par de cosas y nos largamos al juego. Dentro de una semana, más o menos, iba a ser la inauguración oficial del torneo nuevo. No podía ir. De hecho, no fui. Simplemente la seguí por vía streaming. E hice la nota. Y la nota se publicaba el otro día en el diario. Y fue una locura. Fue un 12 de septiembre del 2019 y de que yo vi una nota mía en un diario en papel. Recuerdo que el torneo empezaba como dos semanas después de ese día. Entonces, llegó el primer partido del año. Era el Boca River. Superclásico en la fecha 1 de un torneo que se denominaba profesional. Una locura. La bombonera se había abierto solamente para que las pibas puedan jugar. Cuestión que, bueno, fue todo risa. Todo muy emocionante, la verdad. Boca ganó 5 a 0. Fue como un momento recontra histórico que voy a llevar siempre en el corazón. Más importante fue lo que pasó después también. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tenía que hacer esa nota. Y era algo histórico lo que había pasado. Real. Era histórico. Y yo hice esa nota. Esa nota terminó siendo tapa del suplemento deportivo del diario Crónica. O sea, una locura. De verdad, una locura. Era todo un sentimiento muy extraño de lo que estaba pasando y que nunca lo había sentido. Y encima ver notas mías en un papel. Era guau. Es increíble. Pero todo tiene su parte mala. Y les voy a contar por qué. Yo hice... Eran 17 fechas del torneo. Bueno, la última se juzgó a medias por el tema del coronavirus. De esas 17 fechas, yo hice dos notas por fecha. Vamos a suponer entonces que son 32 notas. Y yo me sentía espectacular. Estaba a punto de llevarle otra propuesta de trabajo al Grupo Crónica para lo que iba a ser la Copa Libertadores de este año y para ya cerrar, no un contrato, pero sí de palabra, que en la temporada 2020-2021 yo iba a ser el encargado de hacer las notas para el diario y para la web. A todo esto, en la página web, creo que fueron cuatro notas que aparecieron en las más leídas. Y era una locura. Pero no todo es bueno, sinceramente. El coronavirus se llevó gran parte de lo que yo en 2019 había conseguido. Y eso duele. Como que todo lo que había conseguido era recontra bueno y estaba recontra feliz por eso. Es como que yo fui escalando desde lo profesional, no desde lo salarial, porque no he cobrado un peso. Ahora siento, capaz no, pero ahora siento que es como arrancar de nuevo, ¿no? Como, ok, hiciste esto, pero no, 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 no tuvo que ser en ese momento, capaz. ¿Cuál es la conclusión en todo esto? La conclusión es que si tenés ganas de hacer algo, hacelo. No te quedes sentado ahí esperando. Investigá, armate, hace todo lo que sea necesario para llegar a eso que vos querés alcanzar. Por sobre todas las cosas, tenés que estar mejor. Tenés que ser mejor. No mejor que el que está al lado, o el que está al lado, o el que está arriba, o el que está abajo. Si no, mejor que vos. Sé tu mejor versión. Eso es importante, es fundamental. Y hacé lo que tengas ganas de hacer. Pero ponételo y actúa en consecuencia de eso. No te quedes sentado ahí esperando. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, suscríbete. Dale like, también si te gustó. Y comenta lo que quieras. Si querés contarme algo, comentalo acá. Yo te voy a leer, te voy a responder. Absolutamente todo. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.